La animación turística en realidad en el Perú ya tiene algunos años, digamos, pero no se ha desarrollado como realmente debería ser, o paralelo al desarrollo que tiene el turismo mismo en el país. Pero uno de los retos más complicados ha sido encontrar a la gente, capacitar a la gente y hacerlo todo con una identidad nacional. La animación turística la relaciona mucho a destinos como el Caribe, Cuba, Dominicana, que la gente lo ve más como turismo recreativo. Y el Perú, lo que tengo entendido es que la gente lo ve de manera internacional como un destino cultural. Pero hay destinos como México, que también son destinos culturales y reconocidos así, que tienen un gran desarrollo del tema de la animación turística. Y no solamente los juegos de recreación, sino en la misma difusión de la cultura nacional, es un elemento importante que vinculan con la otra parte de la hotelería. Yo creo que realmente el Perú necesita desarrollar esto en los hoteles y en los lugares que ofrecen servicios turísticos a los huéspedes nacionales e internacionales.